Chicho es un canijo, un canijo pequeñito que llega muy alto para hacer un buen tapón Chicho, Chicho, un terremoto que destroza todo, su famoso tiro del gato es de lo mejor Eres grande en una pista, tienes grande el corazón, las miradas de esa chica se roban como un balón Chicho es un canijo, un canijo pequeñito, es bajito, un comino, es un campeón Chicho es un canijo, un canijo pequeñito que llega muy alto para hacer un buen tapón Chicho es un canijo, un canijo pequeñito, es bajito, un comino, es un campeón Chicho, terremoto, 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 eres grande en una pista, tienes grande el corazón Chicho es un canijo. Hola, soy Frank. Quiero hablar contigo un momento. Ah, por fin lo tengo ante mis ojos. El auténtico mapa del tesoro. No te confíes, el tesoro se encuentra en la Isla del Mal, un magnífico escondite. Allí están los criminales más peligrosos. Procura tener cuidado. Descuida. Los tipos como yo no tenemos miedo a nada ni a nadie. Así que no temes a nadie, ¿verdad? Está bien, danos ese mapa. Yo soy un vendedor, se lo daré al que me ofrezca el precio más alto. Nosotros podemos pagar el doble. ¿Y lo vas a cobrar en plomo? Yo que tú no lo haría. ¡Arre! No está nada mal este comienzo, ¿eh, chavales? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué leñazo, qué dolor! ¡Ay! ¡No voy a poder sentarme durante meses! ¡Ay, ay, ay! Estamos listos. ¿Por qué le enseñaste el mapa a ese tipo? Yo soy un simple vendedor, pero no se preocupe. Estamos en la era de las fotocopias. ¡Mire! Sí. En ese caso no tenemos de qué preocuparnos. Pero ¿por qué han empezado este capítulo sin mí? Yo soy el protagonista. Pero ¿qué más da ahora quién es el protagonista? La cuestión es que nos han robado todo el dinero. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo vamos a volver! Eso nos pasa por haber dejado que lo llevases tú todo. Lo siento. Y lo peor de todo es que nuestra casa está al otro lado del océano. Sí, cae un poquito lejos para ir nadando. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Pero... ¿Pero qué es esa cosa? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Pero si es... si es un submarino! ¿Y qué pintamos nosotros aquí? Podéis pintar todos los camarotes. Venid conmigo en pos de la aventura. La esperanza, el romance y la esperanza. ¿Eh? Has mencionado dos veces esperanza, Frank. Bueno, ¿qué más da? ¿Queréis venir a buscar un gran tesoro? ¡Tesoro! Si lo encontramos, tendréis mucho dinero. Podréis volver a casa y comprar algunos regalos para vuestros amigos. ¡Qué bien! ¿Y el ordenador? No te pases, nena. Espera un momento. Hasta que lo encontremos, ¿tendremos comida caliente? Pues claro. No hay más que calentar las latas de conserva. Escuchad, tenemos que elegir entre estas dos opciones. Quedarnos aquí tirados o irnos con él a por tesoros. ¡Pues vámonos con él! ¡Eso, eso! ¡Vámonos! ¿Es esta la comida que nos prometiste? Tenemos que ahorrar hasta que encontremos el tesoro. Sed pacientes, ¿ok? Cambiando de tema, ¿de dónde has sacado este submarino? De unos estudios de Hollywood. Es una réplica de un submarino que utilizaban de decorado en las películas de Kirk Douglas. ¿Qué? ¿Entonces este no es un submarino de verdad? No, pero es una buena imitación. No le faltaría un detalle. ¿Eh? Ahora que me fijo, pero si es de cartón-piedra. ¿Qué? No os preocupéis, es resistente al agua. Escuchad, creo que no estamos muy lejos de la costa. Aún estamos a tiempo. ¡Vamos, no saqué el último! ¡Pista! ¡Oh, no! Estamos muy lejos para regresar nadando. Bueno, ahora que ya habéis llenado el estómago... ¿Cómo te atreves a decir que estamos llenos? Mi estómago está a punto de ir a la huelga. Bueno, ha llegado el momento de hablar del cofre que vamos a buscar. En esta página figura el lugar exacto. ¿Un cofre? Oh, lo quedaría por un muslo de pollo con papas fritas. ¿Cómo puedes estar pensando en este momento en papas fritas? El cofre contiene incalculables tesoros del cercano oriente que nadie ha visto todavía. ¿Tesoros? ¡Eso no se puede comer! Fijaos detenidamente en esto. La isla en la que están los tesoros se llama la Isla del Mal. Sin embargo, la isla está tomada por los atacadores y asesinos más sanguinarios del mundo. Y ni siquiera el FBI puede llegar hasta allí. Tenemos que evitar que nos descubran si no queremos acabar hechos longaniza. Longaniza es una comida. Yo con tal de comer hago lo que sea. Por fin oigo algo sensato. Todos somos miembros de la misma misión. Somos un gran equipo. Me parece que nos va a salir el tiro por la culata. La Isla del Mal está a la vista. Ya casi hemos llegado. ¡Eh! ¡Subid! ¡Mirad! Esa es la Isla del Mal. ¡Agachados! Tienen aspecto de mafiosos. No llegaréis vivos a la Isla del Mal. ¡Fraír espárragos! Muy bien. Ahora van a ver lo que es bueno. Chicos, ¿estáis todos bien? El avión se ha ido. ¡Qué pesadito! Veréis lo que voy a hacer con ese pajarán. ¡En la barriga! ¡Anda! ¡No me gusta llevar la raya en medio! Lo siento, Chicho. Se me olvidó decirte que la ametralladora también es falsa y solo dispara judías pintas. ¿Y el avión es falso? ¡Ese sí es de verdad! Soy tan joven todavía. ¡Inmersión inmediata! ¡Todo el mundo adentro! ¿Este trasto puede sumergirse? ¡Claro que puede sumergirse! ¡Pero solo tres metros! ¡Suficiente para dar el pego en las películas! ¡No es el momento de descanso! ¡Tenemos que ir todos hacia la flora! ¿Veis cómo puede sumergirse? Bien, no os mováis de ahí, chicos. ¿A qué profundidad podremos estar ahora? ¡Eva! ¡Cin colobitos tienen la loba! ¡Deja de hacer el tonto! ¡Ay, en la cabeza no! ¡Que estoy de vacaciones, burro! Me parece que no estamos sumergidos. ¡Nos han dado en toda la cresta! ¡Todos al puente! Bien, ya que no nos podemos sumergir, no nos queda más remedio que ir por la superficie. ¡Adelante! ¡Avanti toda máquina! Es raro que aún no nos hayan atizado, ¿verdad? ¿Por qué no te callas? ¿Te crees que esto es como en las películas, que nadie se muere de verdad? ¡Silencio! ¡Seguid remando! ¡Les demostraremos cómo mueren los valientes! Estamos en manos de un loco peligroso. Lo tenemos claro. ¡Anda! ¡Entra agua! Si sigue así, acabaremos hundiéndolo sin remedio. Decía que no podíamos sumergirnos. ¡Qué mentiroso! ¡No podemos! Si lo hacemos, moriremos ahogados. ¡Ya se divisa la isla del mal! ¡Pronto estaremos allí! Si no los hundimos antes, ¿ah! ¡Me pegaré ese pelo! ¡Segundo! ¡Avanti! 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 ¡Ajá! ¡Mirad! ¡Esa es la isla del mal! ¡Seguid avanti! ¡Avanti a toda máquina! ¡Ajá! ¡Con esfuerzo todo se consigue! ¡Oye, Frank! ¡A ti se te va la fuerza por la boca! Más vale que nos olvidemos de tesoritos y volvamos a casa enseguida. ¡Eh! ¡Qué horror! Son muchos y no parecen muy sociables, que digamos. ¿Este lugar? ¡Sí! ¡Es la cueva donde se esconden los tesoros! Pero, ¿cómo pudo encontrar este lugar? ¡Ja! ¡Con esta fotocopia! Un gran invento, el de la fotocopia. Desgraciadamente, esta cueva tiene varios sistemas antirrobo y nadie se quiere arriesgar a entrar en ella. ¡Ja! 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 ¡Nadie más que yo podría hacerlo! ¡Hay que tener mucho valor! Precisamente por eso vas a ser tú quien entre a buscar el tesoro. ¿Y si me niego a entrar? Bien, de acuerdo. Pero no puedo ir solo. Necesito a alguien ágil que me ayude. Elige de ellos a quien quieras. ¡Ay! ¡A mí no! ¿Y por qué tengo que ir yo delante? Ya lo verás. ¡Ay! Madre mía. ¡Ay! 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 Si yo hubiera ido delante, ¡podría haberme esnafrao! ¡Espera un momento! ¡Eso no es justo! Si quieres volver a ver a Rosa y a Eva, haz lo que te digo sin rechistar. De acuerdo, pero es un chantaje. Salta hasta el otro lado. ¿Qué? ¿Es que te has vuelto chaveta? Yo te daré impulso. ¡Ah, socorro! ¡Este es un asesinato con premeditación y alemónio! ¡Ay, que no soporto el calor, que me cambia el guión! ¡Ah! Esto me gusta más, bucear es otra cosa. ¡Eres increíble, Chicho! ¡Nadie podría haberlo hecho sin ayuda! Este tío está como unas maracas. Engancha la cuerda a la roca. Yo también le arriesgaré. Tiene un morro que se lo pisa. Lo hemos encontrado. Ese es el espejo que indica el lugar en donde se encuentra el tesoro. ¡Voy a por él! ¡Espera! ¡Ay! Lo sabía. Bueno, por hoy hemos tenido suficiente. ¡Hala, vámonos! Tienes que atravesarlo. Yo iré detrás de ti para protegerte y que no te ocurra nada. ¿Te estás quedando conmigo? ¿Quieres volver a ver a tus amigos, verdad? ¡Pues ahora! ¡Chicho! ¡Sigue! ¡No te detengas! ¡Tú lo que quieres es que acabe como un colador! ¡George! 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 ¡Rapal! ¡Ya está! ¡Ahora tú! ¡Yo también pasaré! ¡No te muevas! ¡Espérame! ¡Lo logré! ¡Vaya un héroe! No quiero tener más sorpresas desagradables. Pondré este espejo que es parecido. Debería llevar aquí mucho tiempo. ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¡Ay! ¡No has activado! ¡Sistema antiladrones! ¡Corre! ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡No has activado! ¡Ay! ¡Ay! ¡No has envie! ¡Ay! 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 ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡ Cath SpLAN! ¡Otra vez al ordenador! ¡ ¡Ay! ¡D condemned! Espero que hayáis conseguido encontrar el tesoro No había ningún tesoro, únicamente había un espejo Eres un poco bocazas Danoslo o lo liquidaré ¿Qué? ¡Me mata! En fin, tómalo Tiene algo escrito por detrás en el idioma del continente perdido Quizá descifrándolo nos ayude a encontrar el cofre A las siete de la mañana una doncella sujetará el espejo en lo alto de la montaña El reflejo solar os conducirá al cofre ¿Y por qué razón tiene que sujetarlo ella? Pues haberlo hecho tú Mirad, van a coincidir los rayos del sol Fijaos a dónde apunta el reflejo Ese es nuestro arsenal ¿Cómo íbamos a imaginar que el tesoro estaría tan cerca? Allí está Ya lo veo, subidlo enseguida Sí, jefe Tiene una forma extraña Oh, el misterio del cofre perdido va a ser desvelado Traidores Antes de que os mandemos al otro barrio os enseñaremos el secreto de nuestro cofre ¡Anda! ¡Ah! ¿Pero qué, Leo? Son las donaciones hechas por la reina de Oriente para curar la salud y el mal de los hombres Sopa de sobre y un pincho moruno Y para que se conserve por los siglos de los siglos lo hemos momificado ¿Un pincho moruno momificado? Eso sí que es un buen tesoro Está claro que el pincho y la sopa son muy nutritivos ¿Solo son alimentos momificados? ¡Qué pena! Que no se puedan comer porque tengo más hambre que el perro de un ciego Es una vergüenza hallar esto después de todo lo que hemos pasado Con el odio que tengo a la sopa de sobre y encontrar precisamente eso ¡Qué asco! ¡Pero es que se ha vuelto loco! ¡Hay un montón de explosivos ahí dentro! ¡A correr, toca! ¡Vamos! ¡No! ¿Visla destruida? Lo que más he querido en mi vida Y está hecha pedacitos ¡Ah! ¡Seguid corriendo! ¡Ya haremos fotografías en otro momento! ¡Eh! ¡Subiós ese avión! ¡Rápido! ¿Sabes pilotar este cachano? No, pero tengo una bicicleta parecida ¡Espero que tu bicicleta sea de competición! ¿Será este o este? ¡O quizás este! ¡Sí! ¡Esto se ha puesto en marcha, bonzai! ¡Olvídate de los bonzai! ¡Ya te regalaré uno cuando lleguemos a donde sea! ¡Abróchense el cinturón y no fumen! ¡Ya estamos al salvo! ¿Qué es ese ruido? ¡No hay combustible! ¡Necesitamos una gasolinera! ¿Qué? ¡Dadme mis paracaídas, chicos! ¡No hay! ¿Qué no hay? ¿Cómo que no hay? Solo hay cuatro paracaídas Y tú has llegado el último ¿Y se queda tan tranquila? ¡Tú también, Rosa mía! Adiós, Chicho Hasta siempre ¡Egoístas! ¡Allí abajo hay un barco! ¡Estamos salvados! ¡Chicho, haz algo! ¿Quieres? ¡Anda y búscate la vida! ¡Que ya eres mayorcito! ¡Allá voy! ¡Piso! ¡Hola, Rosita! ¿Qué haces tú por aquí? ¡Que pasaba por aquí! ¡Adiós, Frank! ¡Te deseo mucha suerte! ¡El guionista me ha engañado! ¡No me dijo que iba a acabar así! ¡Socorro! ¡Socorro, que me la doy! ¡Ay! ¡Socorro, que me la doy! ¡Socorro, que me la doy! Para pie, nubes de papel para regalar.